Hola amigos que tal, bueno aquí estamos hoy para presentar parte de los nuevos equipos de la nueva colección que Jinza nos ha preparado para este 2019 en cañas y carretes, especialmente para la pesca del Black Bass, en este caso aquí podéis ver las cañas Bass Gate, es una nueva colección, está fabricada en carbono de torai, con mangos wind antiderilizantes, todos sus componentes son Fuji, es una caña que pesa 110 kg, en este caso estamos pescando con la Bass Gate Texax, especial Texas, aquí la tenemos en una acción Strafag Heavy, Endor 10, 7 pies, es una barbaridad de caña, es una barbaridad, nosotros la hemos estado probando hoy, es una auténtica joya de la pesca del Black Bass para los amantes, así que, y bueno la tenemos equipada con el Jinza Nos, aquí podéis ver el carrete, un carrete también nuevo de la nueva colección 2019, una brutalidad, un carrete lanzador, una muy buena recogida, es un carrete que merece la pena probarlo, para que lo veáis, en este caso otro modelo que tenemos aquí es la Jinza Bass Gate, especial Jig, vale, en este caso nosotros la hemos montado con el carrete Astana, vale, esta es un poquito más pesada, pesa 120 gramos, esta tiene una acción de Fast Heavy, vale, esta mide 3 centímetros más, 2,13, también montada, todos sus componentes son Fuji, vale, los Mangos Wind, y ya lo sabéis, carbono de Torai, como unas muy ligeras, muy lanzadoras, unas cañas perfectas para la pesca del Black Bass, junto a los nuevos carretes de Jinza 2019, aquí la podéis ver bueno, para todos vosotros que os gusta el Black Bass, si sois amantes, os recomiendo que veáis la nueva colección de cañas, vale, hay varias cañas de casting mini ahora ya podéis disfrutar de estos equipos en tu tienda más cercana, vale, o en la página de grauvel.com, echarle un vistazo a todas las acciones y gamas disponibles en casting y spinning del Bass Gate, las cañas Bass Gate 2019 de Jinza